...justamente de esta situación, todo lo que se ha venido dando, doctor, relacionado justamente con los amparos. ¿Qué está pasando? Porque aquí es un encontronazo bárbaro entre la Suprema Corte y el Ejecutivo. A ver, yo tengo un comentario ahí de algo que mencionó Isaías cuando hablaba de paraestatales. Tengo entendido que las empresas, estas que están peleando contra el gobierno federal, no son paraestatales. Son empresas privadas. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, doctor, no son estatales. Son privadas, privadas. Así es, así es. Las que promovieron los amparos son privadas. Entonces, sí, no, no, no. Privadas. No tienen estatales, la Comisión Federal de Electricidad. Punto. Y Pemex, ¿no? De alguna manera. Aunque son empresas productivas, como también les llaman. Pero bueno, yendo al punto, digamos, aquí hay un problema, lógicamente, que es legal, porque efectivamente estas empresas solicitaron el amparo y protección de la justicia federal. En principio fue una que se dictó una suspensión provisional que les convirtió en definitiva. Ahora, ahorita, cuando menos hace día, que yo escuchaba por el noticiero, hay 12, pero además hay otras que no se han dado a conocer al público. Parece que las tiene, no sé si los jueces o el Consejo de la Judicatura, pero ya definitivos son 12. ¿Ok? Son las que, de alguna manera, están amarrando esta situación para seguir adelante. ¿Y por qué sigo para seguir adelante? Perdón que lo interrumpa. Son 29 ya. Sí. Ah, bueno. Bueno, yo a las 2 de la tarde tenía por ahí, porque hoy en el noticiero... Sí, justo te va a llegar el mensaje y son 29. Ah, bueno. Ok. De acuerdo. Ahora, si Eduardo me pide que mencione la cuestión legal, se trata de lo siguiente. ¿Cuál es la ruta, digamos, que debe de seguir esto, no? Después de las resoluciones definitivas, en un principio con las que había, se iban a pasar al Consejo de la Judicatura. O sea, pero al Consejo de la Judicatura danle otro giro por la investigación que ordenó primero y después ya le bajó a su filirubina y dijo que eran, este, ¿cómo se llama? Que lo iba a solicitar a la corte, ¿no? Eso dijo Andrés Manuel, corríjame si no. O sea, reculó como quien dice, ¿no? A lo mejor me dijeron, ¿sabes qué? No va por ahí el asunto. Entonces, aquí hay dos pasos a seguir que también en este momento no está muy claro. Se dice que fue el Tribunal Colegiado del Cuito y, si no, a la Suprema Corte. Porque al fin y al cabo, el Tribunal Colegiado del Circuito, desde hace algún tiempo, con la reforma al Poder Judicial, es como si fuera la Suprema Corte. Nada más que en la Suprema Corte trabajan por salas y pasaría a la sala que ve lo administrativo para que lo analicen y, de alguna manera, ahí sí se dicte una resolución definitiva. Eso es lo que corresponde a lo legal.